Hola niños, ¿cómo están? Yo soy la profesora Génesis y para esta semana trabajaremos el dado de las voces. Como ustedes pueden ver en la cartilla, verán un dado que pueden o recortar la cartilla o hacerlo aparte en una hoja. Debe tener uno, dos, tres, cuatro cuadros a lo largo y estos tres de lado, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer es unir el dado y lo vamos a hacer de esta forma. Y unimos los lados. Y listo niños, así tenemos nuestro dado de las voces. ¿Qué vamos a hacer con este dado? Pues vamos a jugar. Junto con sus papitos desde casa o hermanos si tienen primos familiares, vamos a jugar con el dado. ¿Cómo vamos a hacer? Bueno, ustedes ven que cada lado tiene una cara diferente, ¿verdad? Entonces vamos a identificarlas primero que todo. Está la carita de la voz de ratoncito. ¿Cómo hace un ratoncito? ¿Cómo habla un ratón? Bueno, entonces un ratón hace así. ¡Hola, amiguitos! ¿Cómo están? Habla así súper agudo, ¿verdad? Está también la voz enfadado. Es una voz como cuando un papá se molesta. ¡Hola, niños! ¡Estoy muy bravo! Así, ¿sí? Está la voz temblorosa. Una voz temblorosa. Entonces, tienen que hablar así como con miedo, ¿sí? Esa está. La voz contenta. ¡Hola, niños! ¿Cómo están? Es una voz súper contenta, alegre, ¿verdad? Está también la voz grave de ogro. ¿Cómo hace un ogro? ¡Hola, niñas! ¿Cómo están? Así súper grave. ¡Hola! ¡Como un monstruo! ¡Raaah! ¿Sí? Bueno, tenemos todas estas voces que tienen que ustedes hacer desde casa. Ahora, ¿cómo las vamos a identificar? Vamos a jugar. Entonces, aquí vamos a hacer por turnos. Le vamos a pedir al familiar que esté jugando con nosotros que tire el dado. Y lo que el familiar tire el dado, va a caer una carita y esa carita la tenemos que hacer nosotros, ¿sí? Entonces, vamos a ver cómo nos saldría el dado. Vamos a jugar. Aquí van a buscar un lugar cómodo que puedan ustedes hacer a jugar aquí desde casa, ¿sí? En el piso. Entonces, lo que vamos a hacer es tirar el dado y a ver qué voz nos sale. ¡Wow! Mira, nos salió la voz de ogro. Entonces, nosotros vamos a hacer la voz de ogro. Y vamos a hacer... ¡Hola! ¿Cómo están, amiguitos? ¡Sí! Yo soy la voz de ogro. ¡Raaah! ¡Muy bien! Ahora ustedes van a tirar el dado y su familiar, si están jugando con su mamá, con su papá, con su hermano, ellos van a hacer la voz que les salga. Yo lo voy a hacer otra vez para que ustedes tengan el ejemplo. Y lanzan el dado hacia arriba. Eso, mire, les salió la voz enfadado. Estoy muy molesta, sí. Estoy muy enfadada. Y van a colocar la voz así grave. ¡Niños, estoy muy molesta porque quiero comer! ¡Eso es! ¡Y listo, niños! Eso es lo que tienen que hacer para esta semana. Esta es una de las actividades que, por favor, también pueden llenar en la cartilla con una de las preguntas que tienen, ¿sí? Y espero que se diviertan desde casa. Otra actividad que vamos a hacer, y esta actividad es de cierre de trimestre, vamos a recopilar todos los temas que hemos visto durante el trimestre. A ver si se acuerdan. Hemos visto diferentes sonidos que ustedes desde casa van a buscar algún objeto o lo pueden hacer junto con su voz para identificar los tipos de sonidos que vimos. A ver si se acuerdan. Vimos los sonidos agudos, agudos, y los sonidos graves, ¿verdad? Como el gato, miau, miau, o el león, rau, ¿verdad? Son sonidos agudos y graves. También vimos los sonidos cortos y los sonidos largos. Entonces, pueden buscar cualquier objeto desde sus casas que tenga estos tipos de sonidos. Y por último, también vimos los sonidos suaves o flojos. Los sonidos que son súper, súper silenciosos. Y los sonidos fuertes, ¿sí? Unos sonidos fuertes que ustedes, alguno que tenga en sus casas. Entonces, van a buscar todos estos sonidos y los van a identificar por medio de un video. Entonces, tengan todo a la mano para que ustedes puedan hacerlo desde sus casas y puedan trabajar todos estos tipos de sonidos. La idea es que ustedes se acuerden cuáles son los sonidos y los sepan identificar. Y listo, niños. Con esto terminamos nuestra semana y nuestro periodo. Espero que les haya gustado mucho nuestras clases de música. Y nos vemos un próximo video. ¡Chao!